La licenciada María Luisa Paulina Hernández y el maestro Ernesto Sánchez Aguilar. Definitivamente ser periodista es algo más que ser valiente, es un ser humano, un ciudadano libre que hace ejercicio de su libertad. Es para nosotros la vida ofrendarla por la noticia, un reconocimiento a la trayectoria, que mi trayectoria ha sido de más de 20 años en el periodismo. Yo creo que es el momento de que aprendamos de esta iniciativa de Movimiento Ciudadano y enseñarle a nuestras nuevas generaciones. Tenemos gente muy valiosa, tenemos gente que ha cambiado, que ha transformado la realidad política, económica y social del país. Reconocer trayectorias como la del señor Ernesto Sánchez Aguilar, que la verdad nos remite a reconocer que tenemos potosinos muy valiosos y no lo sabemos. Que ha confiado en nosotros para que CódigoSanLuis.com se convierta en un referente.